¿Qué tal está la NFL Big Angus Burger? Formación a doble carne, con doble queso americano, grande como su pasión. Desde el emparrillado, te aseguro, el tamaño es perfecto. Nos encontramos aquí en donde todo sucede. Excelente rendimiento, gran sabor en cada mordillo. Jorge ya lo aprobó. ¿Qué tal este gran reto? Quedamos muy satisfechos con Super Bowl 56 por Azteca 7. ¿Qué tal está la NFL Big Angus Burger? Formación a doble carne, con doble queso americano, grande como su pasión. Desde el emparrillado, te aseguro, el tamaño es perfecto. Nos encontramos aquí en donde todo sucede. Excelente rendimiento, gran sabor en cada mordillo. Jorge ya lo aprobó. ¿Qué tal este gran reto? Quedamos muy satisfechos con Super Bowl 56 por Azteca 7.